¡Vuelta! ¡Vuelta! ¿Por qué están llenando de las manos? «¡No me va a matar!» ¿Por qué están grano a los padres? ¡No se ríen! ¡No te br reconciliation! ¡No se lo cite cuando se acabe porque voy a hacer algo! ¡No, no lo llevas en su camino, en suyo y en su camino! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!